¡Vamos allá! ¡Lo tengo! ¡Eso es una galleta! ¡Cuidado con los pinchos! ¡No me había fijado! ¡Qué jodido! ¿Y eso? ¡Coño! ¡Va a salir pincho! Esto es una putada, pero gorda, ¿no? Esto de puta, ¿cómo me la ha cambiado? ¡La puta! ¡Ah! ¡Ahora cambiáis, eh! ¡Ah! Espérate, vine pa' acá. ¡Ah! Vale. Se ha complicado el asunto, ahora voy a tardar más, seguro. Porque tenemos un par de las aquí que... ¡Hijo de tu puta madre, cabrón de mierda! Vale. ¡Ah! Puto pincho. Por cierto, ¿qué es la pared? Vale. No me va a salir el otro. La cabe. La cabe. La cabe. Pensé que aparecía el otro. La cabe gorda de ese. Vale, que bien. ¡Ah! Vale, salen los pinchos. Joder, pero cuando... Es uno, dos, tres, cuatro, cinco, cuatro. ¡Mierda! Si me salen los pinchos. Joder, me quiere salir siempre este, tío. Y ahora el pincho, ¿sabes? Para putear un rato. Espérate. Lo voy a poner en un sitio donde no moleste tanto. Y me iba a molestar igualmente. Vale, pincho. Uno, dos. Vaya. Espera. Tengo que... Joder. ¡Primero mundo! ¿Eh? No, primero. ¿Cómo que ha cambiado? ¿Por qué ha cambiado? Toda esa mierda. Mira. ¿Vale? Mira, que carita de felicidad. Vale, esto ha sido muy easy de sí. Joder, ¿en serio? No, no puedo. No, no puedo. ¡Jaja! Vale. ¡Yupi! Vamos a ver, empezamos con, no justo eh, vale, el primero no se porque me he atascado ¿Eso qué hace? ¿Podría haberme muerto ahí y haberla jodido bastante fuerte? Casi. Va, va, va a aparecer este, ¿no? Buah, los pinchos, espérate. No. Buah. No se puede hacer, no, te tiene que salir bien la jugada. Por ejemplo, esta ya no la hago tampoco. ¿Por qué? Porque no hay donde saltar. O sea, no puedo saltar mucho porque me la como. Te jayas, puta. Cuidado. ¡Hostia! Vale, me la ha ligado, eh. ¡Eh! Bueno, pasa, me la he liado. Qué hijo de puta, ¿no? Sí que me la he liado ahí. Vale. ¡Corre! Vale. Como que correr más, ¿no? Soy yo. ¡No! ¡No! A ver cómo hacemos esto. ¡Ah! Facilito. La caga igual. ¡No muere! Venga, hombre, un poco de trampo, ¿sabes? A ver... Un martillito. ¡Ah!Bien le he mandado. A ver. Un martillito. ¡Ay! ¡Le he mandado! ¡Vamos a ver! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos a ver! ¡Quieto parado! ¡Quieto parado!